UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar un asunto maravilloso. Si nunca se vio algo así en la criminología argentina. A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. El Flow es un podcast de UFORIA. Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow. Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow. Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti. La candela del día, la corte del Flow, el whatsappazo y muchas más. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami. Parceros, oigan, las noticias. Nos hemos levantado con muchas cosas en el día de hoy. Estoy sorprendido. Escuchen esto porque se está poniendo de moda en los condominios que los jovencitos anden en carritos de golf. Pero ahora el gobernador de Santis firmó una ley, la HB 949, que entrará en vigor el 1 de octubre, que los conductores de carros de golf menores de 18 años deben tener al menos un permiso de conducción restringido. Si no, no van a poder manejar estos carritos de golf en las comunidades. Obviamente, si no se pueden las comunidades, menos sacar los carritos de golf a la calle. Lo estoy viendo mucho, Laurita. No, eso es algo que estamos viendo. Quizá porque piensan que es un carrito de golf o de repente es algo que bueno, que es fácil de manejar y un adolescente puede. Es un carro igual, así que hay que tener cuidado y que haya siempre un adulto presente. Imagínate que el carrito se lleve por delante un perrito o una persona mayor. Un carrito de esos te atropella igual. Oigan, por otro lado, pronostican un número récord de viajeros de Florida durante el Memorial Day. El Memorial Day ya es, no este weekend, sino el próximo, ¿no? Que es Holiday. Casi 2.4 millones de personas en la Florida tienen previsto tomarse unas vacaciones, lo que sería un número récord. Estarán viajando 50 millas o más. Se espera que sea un Holiday bastante, bastante movido. Va a ser muy bueno para la economía. Sí. ¿Hay planes, Laurita? No, ¿no? Mucha gente va a venir para acá, para Miami, porque Miami, imagínate, es un lugar donde hay mucho para hacer. Está carito, pero a la gente le gusta mucho el clima, así que los esperamos por aquí. Lo que no, no se hagan lío, por favor. No nos ensucien las playas. Sí, no, con cariño, con cariño. Estamos quejositos hoy. Un complejo de entretenimiento lleno de lujo y diversión va a llegar al Dolphin Mall. Bravo. The Cardish Companies, una empresa líder en el desarrollo de complejos de entretenimiento, pues tiene una inversión de más de 100 millones de dólares. ¡Epa! Ocupará 62 mil pies cuadrados de comedor y espacios de entretenimiento. Además, tendrá 30 mil pies cuadrados de plaza al aire libre. El recinto busca convertirse en el centro comercial más grande y visitado de Miami. ¿El Dolphin? Dice, llegará al Dolphin Mall. O sea... O sea, lo van a renovar. ¿Esto sería dentro del Dolphin? Sí, como ahí, yo me imagino que sea donde se ponen a cantar salsa, donde está el Mojitos Bar. Como unos patiecitos. Ya es hora de que renueven eso. Ofrecerá a sus visitantes música en vivo para 2 mil personas, eventos deportivos, festivales gastronómicos y mucho más. La verdad me gusta el Dolphin. Escucha para eso. Es un muy buen lugar. La gente va ahí a janguear. Mucha gente que ni siquiera va a comprar, va a pasarla bien. Tú sabes, ese gentío que se junta a bailar fuera del lugar donde están tocando música. Se arma tremenda la rompeadera ahí. Métale flow a tu día con el podcast del Flow de Miami. Un podcast de Euphoria. Muy bien, señoras y señores. A esta hora vamos a hablar un poquitito de farándula chama, que es lo que tenemos por ahí, que hay en el ambiente. Esto me angustia porque le sigue lloviendo el cielo entero de cosas feas a Piqué, señores. ¿A Piqué? Una modelo de OnlyFans expone a Piqué y revela que ella lo rechazó por respeto a Shakira. O sea, estando casados, él le tiró a la modelo. Él le escribió. La chica es muy guapa, se llama Susia. ¡Ay! No, no. Susi A Cortés. O sea, no es que es Susia. Susi A Cortés. Susi A Cortés. ¿Cómo le dices Susia? No, te lo juro, mira el nombre. Susi con Z A Cortés. Susi A Cortés. Ella es una chica brasilera, ya sea OnlyFans, y ella era amiga del que era el expresidente del Barcelona, del fútbol club. Una vez en un evento, Piqué la conoce, y él le empieza, ¡ay, no sé qué, cómo estás! Bueno, la chica se va para Brasil, Piqué la sigue en Instagram, empieza a escribirle todos los días. A preguntarle que cuándo ha regresado a Europa, que cuánto medía su derrier. ¡No! Me preguntó cuánto medía. ¿Cuánto medía? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta más ordinaria? No, pero es que si ves el de Susi, yo también quisiera saber, mira el tamaño de Susia. O sea, Susia, chamada. A ver. Bueno, sí, Santi, está fuerte. Caramba, yo creo que le preguntaré. Pero espérate, yo tengo muchas preguntas. Me quedé como... Número uno, los famosos que hacen este tipo de cosas, que le preguntan a modelos... ¿Te han preguntado cuánto te mide el de Riel? Pero no saben que esto se queda guardado y que puedes hacer screenshots y después se pueden filtrar. Eso no se dan cuenta que esto... Depende por dónde, si lo haces por Telegram, no. Dice Susia que Piqué borraba los mensajes todos los días. No le digas más Susia. Susia, Susia. Dice Susia, sí, que borraba los mensajes todos los días porque tenía el Instagram, y ella lo dice, en las declaraciones que dio, en banish mode. Cuando tú lo pones en banish mode, para que sepan los hombres infieres, no les estoy dando ideas. ¿Cómo se hace eso? Tú subes así en el chat, le das a scroll up y automáticamente en el chat se te pone en banish mode. Y se desaparece todo lo que manda se desaparece al instante. ¿Y tú por qué sabes ahorita? Yo lo sé porque lo he hecho varias veces. ¿Con quién? Conmigo. Por error. Por error toco algo y se va a banish mode y después digo, ay, mandé algo que se desapareció. Cuando hablas mal ahí de la familia y todo eso, ¿no? Sí, cuando hablo mal de ti, pongo banish mode. Mira. Qué horror. Susi, Susi A. Susia. No, Susi A. Me parece, además que no fue Susi A, porque lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Dijo, por respeto a Shakira, Piqué, no me escribas más, Sucio. ¿Y qué le respondió Shakira? Gracias, Susia. Eres mi amiga, eres bastante limpia. ¿Sabes qué? Creo que ha perdido el talento de hacer como Shakira. ¿Tú no sabes cómo le brillaron los ojos cuando tú le dijiste qué respondió Shakira? Me lanzó el centro. Sus ojitos se pusieron brillositos, como si lo hubieses dicho, llama brilla. A ver, nuevamente. Es más, vamos a bajar la música. Nuevamente, ¿qué respondió Shakira? Gracias, Susia. Lo que más me entristece es que me de risa. No fue con el patrilla. No, no, bueno, ya, suficiente Chama, muchas gracias. Demasiado ya. Estás escuchando el podcast con más flow. No te vayas y siga disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti. Sigue conectado al podcast del Flow de Miami y sigue disfrutando de las notas más curiosas y divertidas. Esto es la candela del día en el Flow. Muy bien, vamos a hablar de este video que se ha ido viral. Lo pusimos en nuestra cuenta de Instagram, Marroel Flow de Miami. Laurita, descríbeme el video. ¿Qué es lo que pasa en él? Bueno, es un método muy bueno, la verdad, muy moderno, muy tecnológico. Una madre pone los AirTags, que son estos botones de Apple que tú puedes poner en mochilas o puedes ponerlo en tu billetera, puedes ponerlo en tus zapatos y rastrea en tiempo real donde está ese AirTag. La madre lo que hace es que pone en el zapato de sus niños y adolescentes, pues esta pastillita, que es como un GPS, lo pone en su zapato, se lo pone a la niña, se lo pone al adolescente en la mochila, se lo pone al otro adolescente en el bolsillo del pantalón y ella sabe en todo momento dónde están sus hijos. Me parece muy buena opción para cualquier peligro. Pero estaba viendo los comentarios y en los comentarios dice que a un adolescente no hay que estarlo rastreando, que un adolescente merece privacidad. Buen tema ese. Y entonces a mí me llama la atención esto de que un adolescente merece privacidad. Yo no sé si es que yo crecí en otra época muy diferente, pero yo crecí sin puerta. O sea, yo no tenía puerta en mi cuarto. ¿Te quitaron la puerta? Me la quitaron y me dijeron... ¿Pero qué hacías encerrado para que te quitara la puerta? No, simplemente en mi casa no se creía en la privacidad. Decían, usted va a tener privacidad cuando se vaya de esta casa, pero mientras usted iba bajo mi techo, usted me dice, ¿dónde está? ¿Con quién está? Y en esa época no había rastreador. O sea, yo no entiendo... Sí, pero ya quitarte la puerta cuando eres adolescente, necesitas tu espacio, estás creciendo, tu cuerpo va cambiando, todo eso, Santi, ponte a pensar, tampoco quitarle la puerta a un adolescente, me parece muy extremo. No, pero el tema no es la puerta, el tema es la privacidad. ¿Se puede tener privacidad cuando estás bajo la casa de tus papás? Yo tampoco tuve, pero ¿sabes qué? Que no me hayan dado privacidad me hizo más rebelde, porque yo me escapaba de la escuela. En los momentos donde ellos no me estaban mirando, que eran los únicos momentos donde no me miraban y no me controlaban, era la escuela, yo me saltaba tres periodos de la escuela y me iba con un novio por ahí a dar vueltas. ¿Voy a hacer qué? Precoz desde chiquita, muy precoz. Ya te podrás imaginar. ¿Tú crees, Chama, que la privacidad existe cuando eres adolescente? Después de los 15, tú mereces cierta privacidad. No puedes andar leyendo. A mí me leyeron mi diario y quedé traumatizada. ¿Por qué? ¿Quién escribió un diario? Yo tenía un diario y puse algo así como que hoy me dio un beso con fulano, que era un muchacho como dos grados mayor. ¿Y lo leyeron? Y lo leyeron. Y la que me armó mi mamá, más nunca confío en ella. Me contaste de fuera del aire que escuchaba tus conversaciones. Cuando una amiga me llamaba, por ejemplo, por teléfono, ella agarraba el teléfono. Del otro lado. De la otra sede del teléfono, ella lo agarraba. Y escuchaba todo. Pero es que eso es lo que hacen las mamás y los papás. Y más en esta época en la cual redes sociales. Entonces, mi hijo, tenga sus redes sociales. No importa. Usted haga lo que tenga que hacer. Es que yo no, yo personal, yo creo que yo le doy gracias a Dios que no soy papá, porque creo que sería muy duro. ¿Hasta qué punto no le das privacidad a los adolescentes? Porque como te digo, si le quitas la puerta del cuarto, le revisas el teléfono, estás encima de él todo el tiempo, el niño o la niña o el adolescente se va a buscar sus maneras de ser un poquito más mentiroso, porque sabe que los padres están encima de él y no hay confianza en esa relación. ¿No se las va a buscar igual, aunque le den toda esa confianza? No, pero un poquito de confianza le tienes que dar, porque si no empiezan ellos a buscar maneras en la vida de cheat. Yo no sé. Porque sé como yo lo hice. Yo también lo hice. Está bien, pero... Busca maneras de buscar que tus papás no te miren, no te vean, no te escuchen. ¿Cómo lo manejan nuestros oyentes? A ver, si tú eres a lo mejor padre, madre de familia, ¿cómo manejas la situación de la privacidad? ¿Existe la privacidad como tal con los hijos o tú te metes en todo y tú averiguas todo? Siga divirtiéndote y escuchando lo que tenemos para ti en el podcast del Flow de Miami. Flow de Miami. Oigan, parceros, ¿la privacidad con los adolescentes, con los hijos en general, existe? Porque estábamos hablando del video de esta madre que le pone AirTags a sus hijos para saber dónde están, pues los ubican otros padres que también le ponen I'll find my phone, Live360. Live360. Santi, ¿tú te dejarías poner Live360 por mí? Para que yo sepa en todo momento. Pero si estamos juntos todo el día, solo con que mires para un lado ya. ¿Tú crees en la privacidad de los hijos? O por ejemplo, es como cuando yo crecí que me decían, mientras usted viva en esta casa, no existe la privacidad. Te quitaron la puerta del cuarto, ¿verdad? Me quitaron la puerta del cuarto. O sea, para cambiarte, ¿tenían la puerta abierta? Me cambiaron el baño. Ah. Además, si me cambiaba a mis abuelos, mi mamá me... Si querías leer tus revistas o lo que sea, no podías hacerlo en tu cuarto. Revistas en la casa, no. No, no, eso tenía que ser afuera o en el video, en el video club que teníamos ahí en la esquina. No puede ser. Jennifer, ¿Cómo lo manejas con tus hijos? Buenos días, Jenny. Bueno, yo estoy contigo. La privacidad en los adolescentes no puede existir. ¿Por qué? Bueno, primero porque se adolecen de todo. Y tenemos que estar pendientes. Y sobre todo que en estos tiempos, no solamente es para impedir la privacidad de ellos, es por seguridad. Yo le tengo a mi hija el Life 360 y no porque sea mala hija, ni porque tenga mala conducta, ni mal estudiante. Es simplemente que si algo pasa en su escuela, yo voy a saber exactamente dónde está y yo soy capaz de entrar. Viste, es que es un punto el de Jennifer. O sea, es por cuestión de seguridad. El Life 360 que te indica dónde está la persona en todo momento. tengo una pregunta, Jenny. ¿Nunca te escapaste cuando eras adolescente de la escuela o tuviste esos momentos donde, bueno, hiciste algo que no le dijiste a tus padres que ibas a hacer? Ella no va a tener la oportunidad de hacer eso. Mejor, pues mejor ahorita. ¿Quién no se escapó de la escuela, Santi? No vas a tener la oportunidad de escaparte, pues me, gloria a Dios. No, pero bueno, uno cuando es adolescente también uno. No todo el mundo tiene que escaparse como tú te escapabas para irte a besuquear con el malandro. No digo que está bueno escaparse, pero esa picardía. Ay, no voy a tener la oportunidad. nunca va a poder. Qué lástima. Bueno, nunca va a poder, no sé, demorarse un poquito más. que no te vas a accidentar con tu novio en la moto. Qué lástima, qué cosa, no? No, estos temas me calientan porque es que. Ay, pero uno también tiene que vivir un poco. Leo, ¿qué dice Leo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, yo opino que la privacidad debe existir a los adolescentes. Yo fui y yo soy, yo tengo siete hermanos y en mi casa no había privacidad. Pero es que mi brother con siete hermanos es complicado tener privacidad. Sí, pero mira, yo no la necesité, no necesité la privacidad, no me hizo falta, no me escapaba en el colegio porque me daban la confianza. Pero ahora en esta época, yo sé que está difícil la situación con todo el libertinaje que hay y el peligro, pero uno necesita darle privacidad a los hijos para que se puedan sentir libres en el futuro. O sea, eso de evitar la privacidad traumatiza. Bueno, pero esos otros temas no tienen confianza a ti, tus propios papás. Pero por ejemplo, yo crecí y ojo, es mi caso. Eras tremendito. Yo crecí con cero privacidad. Aquí estoy y todavía no tienes trauma o no estoy. Y esta es la hora que no tengo privacidad todavía. O sea, que ese es otro tema. Existe privacidad en la pareja. No tienes privacidad. Porque tú no me la das, mi amor. No tienes privacidad porque vienes todas las mañanas aquí. Cuentas tu vida entera, Santi. Y ven, buenos días. ¿Tú qué opinas? Buenos días. Mira, yo soy medio. No estamos en la época de Trujillo, ni en la época de Sidel Castro, que todo es una tiranía. Y los niños tienen que tener su privacidad, pero más confianza. Hoy en día, los niños no tienen confianza a los padres. Por eso hacen cosas a escondidas. Por lo menos yo tengo una niña de cinco años. Yo le estoy tratando de inculcar que en mí puede confiar, pero las cosas malas tienen su consecuencia. Hay que hoy en día en la escuela están pasando muchas cosas. Sí, es que también no son las mismas épocas. Definitivamente lo que yo vivía en la escuela no es lo mismo que lo que viven los adolescentes de ahora. Por ejemplo, que te chequeen el teléfono, no te da ansiedad a ti. A mí, si yo fuera adolescente y agarran mi teléfono y leen todos mis textos, me daría muchísima ansiedad. Imagínate que no lo chequeen, Laurita. Pero confía en mí, que yo me voy a manejar bien. Tenemos una amiga que dice que ya tiene un espejo de todo lo que pasa en el celular de sus hijos. Ay, Dios. ¿Qué pasa si viene un malandro y la enreda? Sí, no. Ah, o sea. Pero tú criaste a tu hija para que ningún malandro la enrede. Ay. Pero que la calle está dura. ¿Nunca te enredaron, Chama? Santi, dame que quiero hacer un espejo de tu teléfono. No, 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 déjalo así. Llega al Flow de Miami, el influencer más duro de tecnología y gaming. Desde yo soy un gamer. Él es Hambo. Uno de los juegos más competitivos que tiene Nintendo en su plataforma, que lo lanzó en abril 26 del 1999 y hasta el día de hoy hemos tenido la oportunidad de jugarlo de diferentes variantes, es Super Smash Bros. A tal nivel su éxito, que han habido otras compañías que están tratando de llegarle o hacer algo similar, como Ubisoft con Brawlhalla, tenemos a Warner con Multiversos, a Nickelodeon con All-Star Brawl, y así por el estilo. Pero sin embargo, hay una compañía que aparentemente dijo, apúntame que yo voy por esa misma vuelta. Y aunque ustedes no lo crean, es Disney. Aparentemente, Disney está trabajando un videojuego similar a Super Smash Bros. con la gente de Square Enix. El juego aparenta llamarse Disney Domination. Esto es una filtración que ha llegado a mis manos. Y básicamente este juego tendría hasta 55 personajes en su lanzamiento, que todo tiene que ver con lo que viene siendo el universo de Disney. No sabemos si hay algún tipo de mezcla con Square Enix. Y va a tener diferentes modos, incluyendo una batalla de 12 jugadores en línea a la vez con Voice Chat y toda la cosa. Hay misiones y un sinnúmero de cosas adicionales. Aparentemente se está trabajando en Unreal Engine 5. Y estamos esperando a que tengamos un anuncio oficial, porque apunta a que va a lanzar en la segunda mitad de 2024. Así que recuerden que el mes de junio tenemos un montón de anuncios y aparentemente Disney Domination será uno de ellos. Más detalles al respecto los tengo para ustedes a través de Yo Soy Un Gamer. Así que búscanos en cualquier red social. Ahí me consigues en Instagram como Jambo Puerto Rico. Y con eso lo tengo, mi gente. ¡Aquí Jambo! Gracias por escuchar el podcast del Flow. Con noticias, entretenimiento, humor y más. No olvides suscribirte a este podcast desde la app de Euphoria o en cualquier plataforma y escucha todos los episodios que tenemos para ti. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.